Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Bienvenido en nombre de KBR Fundación MAFRE a su ciclo de fotografía y distribución que hoy retomamos después de una breve pausa por la semana pasada por las vacaciones de Pascua y que hoy retomamos hasta finales del mes de abril con cuatro conferencias más. Me hace especial visión presentar la conferencia de hoy, a nuestra conferencia de hoy, Florian Esmer, los que el año pasado tuvisteis la oportunidad de ver la exposición Cámara de Ciudad organizada por Fundación La Caixa. Ya conocéis, ya habréis conocido un poco su magnífico trabajo como comisario y su habilidad para articular constelaciones de imágenes que en el caso de esta exposición permitían revisar los fondos de la colección del Fompidou, revisando también historias de la fotografía moderna, sus imágenes, sus materialidades, también los discursos, en diálogo con producciones más recientes y que, como digo, ya van a conocer los fondos de la colección del Fompidou, centro virtual. Florian Esmer es, desde junio de 2017, conservador jefe del Departamento de Fotografía. Le presento muy brevemente, antes de pasarle la palabra, su trayectoria con una formación que viene tanto de la fotografía como de la historia del arte. Ha estado muy marcada por su labor curatorial en distintas instituciones, con anterioridad a su gestión en el Fompidou fue conservador jefe de la colección de fotografía del Museo Wolfgang de Neusen y, anteriormente, dirigió el Museo de Fotografía en Brunswick, también en Alemania. Ha comisariado, como podéis imaginar, numerosos proyectos, tanto de fotografía moderna como contemporánea, así que simplemente destacaré algunos. Como, por ejemplo, Florian Esmer ha dirigido la primera Bienal de Fotografía actual con Christine Muller, que tuvo lugar en el 2017 con el título de Farwell Photography y que se presentó entre ciudades alemanas. También ha sido comisario del pabellón alemán de la Bienal de Venecia en el 2015, con obras de Ito Speyer, de Olaf Nicolai, Guia Jeloni, entre otros. Citaría también su exposición, Cairo Open City, New Testimonies of an Ongoing Revolution, sobre las nuevas formas fotoperiodísticas, las nuevas formas de imágenes fotoperiodistas, con Constanze Wicke, presentada en diversos medios alemanes, entre los cuales el Colsan, y que fue seleccionada por el AICA, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, como la mejor exposición del 2013. Y, por último, destacaría también The Rebellious Image, presentada, como sabía, por él en el 2016, sobre la cual podéis encontrar un interesantísimo artículo en la revista Hans Bordeaux Photovacique, co-dirigida por Olivia Lugón, con quien tuvimos el placer de tenerla invitado en la conferencia inaugural de este ciclo. Por supuesto, son solo algunas exposiciones de existencia trayectoria y no me quiero extender más. La charla de hoy, Florian Esmer, que evoca en su título consultar del tablo a las reflexiones de Jean-Claude Boudouvern en torno a estas jerarquías implícitas entre el cuadro y la mesa de trabajo o el prestigio de la obra concluida y la infravaloración del trabajo en proceso o del documento del trabajo que el historiador francés planteó revisticar en la exposición Atlas, como Llegaron Mund a Cuesta, que se presenta en el Reina Sofía en 2010. Y una referencia que Florian Esmer retoma en esta charla para inspirar el hilo, profundizar en las relaciones que el muro, la mesa, la vitrina juegan en el campo de las imágenes fotográficas, pero también individuando problemáticas que implican este diálogo entre lo vertical y lo horizontal en la experiencia y la interpretación de las imágenes que articulan en un montaje expositivo. Flor ha traducido en una serie de casos sumamente interesantes, sin olvidar la necesidad de seguir pensando nuevas posibles relecturas de la historia de la fotografía al tener en cuenta o teniendo en cuenta las aportaciones de fotógrafos y artistas contemporáneos. Os recuerdo que la conferencia será en francés, pero tenéis la opción de poderla seguir en traducción castellana a cargo de hoy. Y, como es habitual, tenéis una pestañita con el nombre de preguntas donde podéis ir planteando cuestiones y comentarios a lo largo de la charla. Nosotros las iremos viendo y las tendremos en cuenta para poderlas discutir juntos al final de la intervención de Florian Temer. Florian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo su tiempo, su disponibilidad y bienvenido. Gracias, Marta. Ok, ok. Malheureusement, je ne parle ni catalán ni espagnol, donc je continue en français. Et d'abord, un grand merci à toi, Marta, et à Carlos, pour cette invitation. Et désolé pour le petit retard. Et j'essaie maintenant de partager mon écran. Merci aussi à ma fille Cadet qui m'a donné son ordinateur, comme j'ai un problème avec l'ordinateur du Centre Pompidou. Voilà, je partage. J'espère que ça marche maintenant. Voilà, j'espère que vous voyez maintenant l'écran. Donc, je fais... Voilà, ça devrait maintenant marcher. Voilà. Donc, voilà, bienvenue pour cette conférence qui porte le titre « Entre table et tableau ». Et en fait, cette conférence va porter sur... ou essaie de regrouper quelques expériences de mon travail. Donc, normalement, je parle beaucoup plus sur le travail des autres, sur des artistes. Donc, ça serait aussi le cas. Maintenant, en toute modestie, j'essaie de donner un peu un compte rendu de quelques expériences de mon travail, en parlant bien sûr de travail de photographe et d'artiste qui m'importe beaucoup. Voilà. Pour ce titre, donc, il est inspiré par un entretien de George Huberman avec le magazine... À l'époque, un entretien avec Art Press, avec Catherine Millet, par rapport à son exposition « Atlas », qu'il a fait à la Regna Sofia en 2010-11. Et j'aimerais bien vous donner une petite citation de cet entretien avec Catherine Millet. Donc, la partie de cet entretien s'appelle « Exposer la table de travail ». Donc, George Huberman se cite « Bref, j'ai tenté pour une fois de mettre au second plan les tableaux comme résultat du travail pour mieux exposer les tables comme espace opératoire, surface de jeu et mise en œuvre du travail lui-même. » Le projet, à ce titre, est polémique. Il est aux antipodes, par exemple, de la volonté récemment exprimée par Michael Fried pour comprendre la photographie elle-même comme intéressante à condition qu'elle se comporte comme un tableau. Donc, en fait, cette idée de réfléchir sur la forme des tables comme une forme d'un espace opératoire pour mieux comprendre la photographie, pour exposer la photographie en processus. C'est un peu l'idée de ces quelques expositions que je vous présente. Voilà, je continue avec le chapitre 1, j'espère qu'on m'entend bien, qui porte les titres « Éditer une archive ». Et voilà, je vous présente maintenant le travail d'Arver Messmer. Et donc, voilà, qu'est-ce que cette dame, qu'est-ce que cette visiteur regarde… … Vamos a presentar este capítulo, editar un archivo. Vamos a ver el ejemplo del enfoque de Albert Mesmer. ¿Qué es lo que hace esta visitante? ¿Por qué mira con una lupa? Necesitamos lupas ahí en una exposición. Es una debilidad del objeto expuesto. Aquí vemos un sobre base con dos copias pequeñas fotográficas pegadas y ahí son positivados copias por contacto de placas de vidrio fotográficos de formato 9x12. Ahí tenemos también un sello muy alemán, lo cual indica el motivo, el lugar y la fecha también. Pero este sobre no está solo. Al lado de este sobre tenemos muchos más. Tenemos este sobre, por ejemplo. Aquí este sobre lleva el mismo título. Es decir, Mitten. Aquí se trata de Berlín. Aquí tenemos París de Blitz, esta plaza tan importante, este lugar muy importante de la representación política en Alemania. Ahí donde está el arco de Brandenburgo en el fondo. Ahí les voy a enseñar precisamente los dos sobres una vez más y también el conjunto nos da lo que tenemos aquí. Es decir, que aquí vemos precisamente una toma de vista panorámica basada en cuatro negativos. Y esto ha sido fotografiado de tal suerte que las tomas de fotografías se solapen. Ahí lo tenemos. Como ven ustedes aquí abajo, tenemos una reconstrucción, una interpretación aquí de este montaje. Bueno, eso es un montaje por stitching, como se dice en inglés. Y esto nos enseña, de hecho, lo que el fotógrafo quería enseñar cuando él ha pegado estas copias, las unas por encima de las otras, con este solapamiento. Bueno, pues aquí también tenemos ahí en este sello la fecha, el 21 de abril de 1951. Es decir, que estamos en abril ahora también. Ahí esta fotografía ha sido tomada hace 70 años. Se trata precisamente aquí de esta plaza, esta plaza muy importante, simbólica en Alemania, con lo que vemos aquí. Es decir, ahí la irakunst. Aquí vemos precisamente la embajada americana. Aquí vemos también la embajada de Francia. Y ven ustedes aquí, en el fondo, aquí vemos las huellas de esta guerra movilable tan importante. El Tiergarten sin árboles, un paisaje distópico que enseña las huellas de la guerra. Y también estos meses de abril, mayo, tan mortíferos del año 45. Bueno, aquí, de hecho, no hay solamente esta imagen. También en este archivo, y vamos a hablar mucho de estas tomas de fotografía, tenemos un fotógrafo Fritz Tiedermann al principio de los años 50. Aquí, por ejemplo, vemos también la plaza de Potsdam, Potsdamer Platz. Y aquí vemos también aquí las huellas de la guerra, las ruinas de las casas. Vemos también el Führerbunker. Es decir, que vemos ahí esta ciudad destruida, esta tierra de nadie. Además, que durante muchísimo tiempo se ha quedado como una tierra de nadie porque ahí estaba el muro. Bueno, pues ahí, abajo, vemos la nueva plaza Marks Engels, Marks Engels Platz. En la Italia época, hemos cambiado el nombre, era el Schloss Platz. Ahí estaba el castillo, castillo que ha sido derruido unos meses antes. Y esta es la plaza donde se va a construir el Palacio de la República. Además, precisamente aquí tenemos la reconstrucción de este castillo y el nuevo Rumbolt Forum, que está aquí en Berlín. Pero no solamente están las ruinas que este fotógrafo ha fotografiado. Vuelvo a los sobres. Aquí vemos precisamente tres tomas de vista, nueve, doce centímetros. Vemos la construcción aquí de un nuevo estadio, una piscina muy grande. La vemos aquí y vemos efectivamente aquí otro estadio ahí en Plan Sauber. El otro estaba en Frinsdaischein. Y precisamente aquí tenemos un nuevo estadio para la juventud del Estado socialista, este joven Estado socialista. Bueno, pues yo me he permitido poner aquí una referencia a un fotógrafo de Barcelona, Manolo Laguillo, de su serie Berlín Tunchweir, que hizo muchísimas fotografías, precisamente unas vistas, unas vistas panorámicas de este Berlín, precisamente. Que es esta ciudad vacía, desierta, este No Man's Land, esta tierra de nadie, que estaba sin nada. Y de vez en cuando, pues volvemos precisamente a este mismo momento, volvemos atrás en la historia con esta ciudad que se reinventa, que se vuelve a construir. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido, de hecho, entre estos sobres que vemos aquí y también este cuadro muy grande que vemos aquí? ¿Qué es lo que había? Bueno, pues había un fotógrafo alemán, un fotógrafo de estilo topográfico, documental, que se llamaba Arved Mesmer, que hizo investigaciones en la Berliner Galerie, una institución de arte moderno y contemporáneo en Berlín. Y encontró en los archivos, precisamente, estos centenares de sobres y vio y entendió que muchas de estas fotografías, copias, habían sido concebidas como panorámicas. Ahí vemos una reconstrucción, reconstrucciones que él ha hecho, ha copiado con un formato muy grande, diciendo, precisamente, si queremos un tipo de formato, pues de este tipo, ahí si queremos grandes formatos, grandes cuadros, grandes copias en forma de cuadros, bueno, pues ahí es lo que se puede hacer y lo realizó a partir de estas fotografías. Estas fotografías, precisamente, que están, de hecho, en los sobres. Bueno, pues en este momento yo me he unido a este proyecto como joven comisario. De hecho, yo, precisamente, he entrado en esta etapa. En este momento me he reunido con ellos. Había un debate. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Tenemos el derecho, de verdad, de poder realizar montajes digitales a partir de estos negativos? ¿Tenemos este derecho? Bueno, pues hay muchas preguntas, muchas cuestiones éticas sobre la imagen que se plantean. ¿Tenemos derecho a hacerlo? ¿Quién es el autor de estas fotografías? El autor era desconocido en aquel entonces, y ahí, bueno, pues empezamos a investigar y hemos intentado ver cuál era el estatus de estas imágenes. Tenemos el derecho de realizar este montaje, estéticamente hablando, esta elección es legítima, borrando las huellas de cada una de estas vistas singulares. Entonces, era un debate y en aquel entonces, hemos empezado a hablar. Bueno, pues también teníamos la voluntad, una voluntad importante de realizar una gran exposición basada en estas imágenes, precisamente. Bien, ¿cómo podemos resolver, por lo tanto, esta discusión, qué forma podemos encontrar para, a la vez, corresponder a la voluntad del museo de realizar una exposición con unas copias de formato grande? Y cómo podemos hacer justicia al mismo tiempo a este objeto, digamos, a esta colección de sobres, de sobres con sus positivados. Es decir, que ahí, precisamente, hemos elegido hacer las dos cosas a la vez. Exponer las copias grandes, hacer este trabajo de montaje, luego realizar investigaciones sobre este fotógrafo que no conocíamos en aquella época. Y con esta exposición hemos podido identificar este fotógrafo. Era un fotógrafo, Fritz Tiedemann, precisamente, que hizo fotografías para el magistrado de Berlín Este de la Capital. Esta gran investigación fotográfica y que intentó adoptar un enfoque fotográfico para realizar este archivo. Tenemos, a la vez, un formato grande o formatos grandes que hemos expuesto y también otros formatos. No tenemos que intentar olvidar las fuentes, tenemos que exponer el archivo, el origen. Hemos construido, por lo tanto, digamos, esta continuación de mesas, mesas y vitrinas, donde había centenares de sobres de color beige en estos archivos. Y, al mismo tiempo, hemos elegido 15 formatos grandes, 15 copias grandes de esta ciudad destruida. Una exposición donde había muchísimas personas mayores que vinieron para mirar, para ver este Berlín de su juventud. Era en 2008 en Berlín. Por lo tanto, bueno, pues aquí les enseño otra gran instalación. Aquí se trata precisamente de un traveling del fotógrafo que, con ayuda de 35 tomas de vistas individuales, ha reconstruido toda una calle. De verdad, la idea era tomar una fotografía totalmente utilitaria de estos archivos que tenía el fotógrafo y hacer de esto vistas fotogramétricas y cambiarlas. Trabajar precisamente sobre la imagen, la imagen latente, digamos, porque en aquella época servía solamente para los urbanistas de Berlín Este para reconstruir la ciudad nueva. Pero ahora, con estos 60 años de distancia, las imágenes ahora, sin duda, han cambiado su significado. Y ahora, bueno, pues necesitábamos desarrollar la imagen latente de esta fotografía histórica. Me quedo con este fotógrafo y es una coincidencia de que 10 años más tarde, de nuevo, hemos trabajado juntos en aquel entonces. Yo era conservador en el Museo Folkwang en Essen y Arved Mesmer tuvo un premio importante de fotografía de la Fundación Krupp para la fotografía contemporánea. Y con este proyecto, ahora ha podido cambiar de país, digamos. Ahora ya no se trata de Alemania del Este. Ahora el proyecto, precisamente, es un proyecto que se refiere a la historia de la Alemania Occidental. Intento hacer un síntesis de una década revolucionaria en Alemania Occidental, precisamente en los años entre 1967 y 1977. Por lo tanto, pues una década, digamos, importante, porque es un paréntesis, digamos, entre las primeras rebeliones de los estudiantes en el 67 hasta el entierro de Andreas Baader, Gudrun Enslin y Jan Karl Raspe, que son tres miembros importantes del grupo del Ejército Rojo, como se llamaban. Por lo tanto, hay del activismo, luego del terrorismo de izquierdas. Y lo que ven ustedes aquí, precisamente, es su montaje, su manera de editar y montar los archivos policiales de distintos países, de distintos lenders alemanes, centenares de miles de negativos de formato pequeño. Otra forma de archivos, que no son los archivos del magistrado de Berlín, es otra forma de tener y presentar archivos y presentarles de manera distinta. Es decir, que hizo grandes libros, hay folios con centenares de imágenes de estos archivos. Y también, también, conservó la idea de que necesitaba imágenes colgando de las paredes que nos presentan el tema en el espacio. Aquí lo que vemos es la vista desde un helicóptero, aquí, sobre el cementerio, el día del entierro de estos tres miembros del grupo del Ejército Rojo. Y en estos distintos capítulos, en las distintas series, pues siempre ha trabajado con esta forma de la mesa, es decir, algo para poder poner en relación algo que tenemos en la pared, un montaje de pared. Lo que tenemos aquí son las vistas, las fotografías ahí, que un fotógrafo de la policía realizó el día siguiente de una noche mortífera en Stenheim. Es decir, ahí, después, en esta cárcel alemana, donde los tres terroristas probablemente se suicidaron en octubre de 1977. Son fotografías que el CERN publicó escogiendo aquí, digamos, las tomas más espectaculares. Y para Arved Mesmer fue un reto, es decir, elegir, elegir fotos que no enseñasen a los muertos, sino que enseñasen a detalle, detalles. Es decir, que publicó las fotografías en un libro. Y en la pared aquí, lo que ven ustedes son fotografías que también inspiraron a artistas como Gerhard Fichter para su ciclo, su gran ciclo de pintura sobre el otoño, el otoño alemán, como lo hemos llamado. Este 17 de octubre de 1977. Luego ahí tenemos otra sala y ahí, una vez más, vemos ahí mesas con libros muy grandes, donde vemos ahí un extracto de archivos. De nuevo, lo mismo, también fotografías policiales. Es decir, tenemos las fotografías de vigilancia, fotografías de identificación, fotografías de señalización y también tenemos fotografías de reportajes durante las manifestaciones y también fotografías en el lugar del crimen. Y lo que vemos aquí, aquí, de nuevo, es un extracto que él realizó a partir de este archivo. Aquí vemos una escena clave de la historia alemana, que precisamente es la muerte del joven estudiante Beno Unzorg, quien fue matado por un policía el 2 de junio del 67, con motivo de una manifestación contra la visita del Shah de Persa en Berlín. Esta imagen, aquí, es la imagen que ha sido retenida por los libros de historia que cada alemán conoce. Es un icono ahora, este joven estudiante que está muriéndose ahora y esta joven estudiante que ahí le mantiene la cabeza como una especie de pieta. Ahí tenemos la sensación de que ahí son como las luces de un coche que iluminan la escena. Pero, de hecho, el estudio de estas fotografías, de estas fotografías del fotógrafo policial demuestra que esta escena tuvo lugar a plena luz con precisamente los proyectores de los medios de comunicación. Bueno, pues ahí tenemos precisamente una fotografía que es, hay una toma de vista de un reportaje de un fotógrafo de la policía. Ahí, como ven ustedes, hasta qué punto hay una diferencia en estos dos encuadres. Aquí, bueno, pues ahí tenemos una muerte solitaria, casi, y aquí tenemos una muerte a plena luz con el público alrededor, con los proyectores de la televisión, de los medios de comunicación. Aquí vemos, hay una vista de una instalación, porque esta exposición ha sido presentada después en el Deutsche Börserpreis, es decir, que la exposición de Herbert Messmer ha sido luego presentada. presentada sobre sus investigaciones alrededor de los años 67 hasta 77, es decir, que una vez más tenemos un trabajo de Messmer. Hizo varios trabajos con estos proyectos, basándose en la manera de editar unos archivos, archivos fotográficos de una fotografía utilitaria. Una fotografía que es una fotografía que muchas veces ha desaparecido, además, una fotografía que sirve para otros objetivos. Pero cuando hacemos una lectura, otra lectura, bueno, pues esas fotos revelan y nos enseñan otra lectura, otra lectura de la historia. Y también y esencialmente aquí, ahí él ha conservado, desde esta primera cooperación, ha conservado la idea de presentar o el archivo o un extracto del archivo bajo esta forma para entender de verdad el libro, la mesa, como un espacio. Un espacio operativo, un espacio operacional de trabajo para enseñar cómo la fotografía funciona. Bueno, pues ahí, de hecho, esta idea con las mesas ahí que tenemos es algo que habíamos desarrollado, desarrollado para esta exposición en Berlín en 2008. Y eso, claro, claro, ahí no somos los únicos en haber pensado en esto, claro, tenemos referencias, tenemos inspiraciones, también en medio de artistas importantes. Y yo debo reconocer que hay una figura muy importante, muy importante. Bueno, yo es alguien que yo sigo desde hace mucho tiempo, no es una persona desconocida, es una persona muy conocida, Wolfgang Tillmans. Y de hecho, empezó trabajando ya con el plano horizontal, ya. Y ya lo hizo en su primera exposición, que ahora es legendaria, en el 95, en el Portipus de Frankfurt, donde él puso en relación la calidad de estas fotografías con precisamente su trabajo, su trabajo editorial. Es decir, que, digamos, nunca ha escondido que estas fotografías habían sido publicadas en la página de unas revistas de moda o en páginas de revistas como Heidi u otras revistas de moda. Y la calidad de su trabajo proviene de esta tensión entre la pared de la exposición y la doble página del trabajo, la elección, la selección, precisamente, para las revistas. Me gustaría citar un momentito. Voy a encender la luz. Y me gustaría solamente citar a Wolfgang Tillmans. Y de hecho, la obra que me inspira en este contexto, precisamente, es su enfoque, su planteamiento sobre lo que él llama, The Truth Study Center, el Centro de Estudio de la Verdad, precisamente, habló ahí de esta importancia del plano horizontal para su trabajo y para este trabajo en particular. Y yo cito, y lo cita en inglés. Y yo cito, la obra que me inspira en este contexto, 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 la obra que me inspira en este contexto. Es una persona que lee muchísimos periódicos, Wolfgang Tillmans, y que construyó con los años unos archivos importantes de textos, de artículos, de imágenes también, y que precisamente pone todo esto en mesa. Yo lo he visto por primera vez en 2007, en la que está Gesellschaft, y desde entonces, bueno, pues las mesas de Truth Study Center vuelven a aparecer en sus exposiciones. Aquí lo vemos. Aquí vemos una configuración de mesas del Truth Study Center en 2008, y lo vemos precisamente en su exposición en la Hamburger Bahnhof de Berlín. Bueno, pues les enseño aquí una foto, y vemos precisamente ahí también, en las páginas de la Tate Modern, lo vemos y podemos estudiar en detalles. Esta mesa es una especie de metamesa ahí, sobre la verdad. Y todos estos textos hablan precisamente de aquella gente convencida de decir la verdad. Y cuando les dicen que no es la verdad, cuando hay pruebas de que no es la verdad, pues intentan argumentar más todavía, lo cual nos recuerda precisamente la discusión alrededor de la COVID, donde hay tantas teorías de conspiración que estamos oyendo ahora mismo y nos acompañan. Por lo tanto, ahí, ahí tenemos una mesa, una mesa que van a poder estudiar en detalles en la página de la Tate, y también ahí con una chica de Wolfgang Tillmans, en el Truth Study Center. Tenemos otra artista que yo sigo desde hace mucho tiempo, y se llama Katarina Gensler, y ella trabaja siempre con una multitud de fotografías, con, digamos, una plenitud de fotografías. Y además, el libro y la instalación, al mismo tiempo, desempeñan un papel importante. Ahí tenemos una exposición en el Springer de Hannover, y yo enseño cómo trabaja ahora. Vamos a ver cómo trabaja. Muchas veces, ella, la invitan para hacer encargos, y lo que hace ella, precisamente, muchas veces, es intentar realizar sus obras a partir de otras obras de otros artistas, y lo vuelve a componer en un espacio. Aquí lo tenemos, precisamente, en la Fundación Hannover en Hamburgo, y ahí, luego, de manera un poquito cubista, reúne todas estas copias en grandes instalaciones, con miles de fotografías, como ven ustedes, ahí, a la derecha, ahí, precisamente, vemos un detalle que nos enseña. Ahí hay el montaje, también el collage de centenares de fotografías que forman, digamos, también, pues, este gran mural, ahí, este papel pintado, ahí, que está en el muro, en la pared, con centenares de fotografías. Y luego, hace descolgamientos, es decir, que hay, precisamente, descuelga, desconstruye estas paredes, rompe estas paredes, y también, realiza libros a partir de estos trocitos, fragmentos, que le quedan después de arrancar esto de las paredes. Entonces, enseño algo ahí, que ha sido expuesto en la Galería Barbara Gross de Munich, ahí, el libro, el estudio de los archivos, aquí, es algo importante. Ahí tenemos un proyecto muy importante y muy bonito que hizo cuando estaba en Nueva York, una serie de vistas del edificio de las Naciones Unidas, aquí lo tenemos, que, precisamente, forman un libro también. Es decir, que el libro, el plano horizontal, el estudio, el libro, para ella, es una forma privilegiada del trabajo. Otro trabajo, y podríamos hablar de muchísimos más artistas que trabajan, de hecho, también con la mesa. Bueno, pues, ahí, es un trabajo que yo he visto en la Bienal de Venecia en 2003, y me acuerdo perfectamente, un fotógrafo americano, Michael Levin, lo hizo, y con este trabajo, Notes from the Triangular Trade, Pensar en la Modernidad. Es decir, es un trabajo que pone en relación, en tres mesas, que voy a enseñar ahora mismo un poquito, un extracto, los tres lugares del Triángulo de Esclavitud. Nueva York, Nantes, este puerto, que tiene una importancia, una importancia en este Triángulo de la Esclavitud. Y luego hizo, también, aquí, un reportaje, en casas, casas burguesas del siglo XIX. Luego, aquí, se fue a hacer una serie de tomas de vista de turistas en Senegal, y luego, una serie, más bien, documental, topográfica, también, en Levante, un barrio de Tobago Trinidad, Trinidad y Tobago, donde había un primer destino, destino, precisamente, de este Triángulo de Esclavitud, donde pasaban los esclavos. A mí, lo que me importaba, y yo he preguntado una vez a Micael, ¿por qué has elegido tú, la mesa? Y Micael me dijo que, precisamente, lo que quería era cambiar, cambiar el modo de reflexión sobre una imagen, que, precisamente, es otra manera de ver, de ver esta imagen, cuando está en una mesa y no está colgando en una pared, como si fuera algo que tenemos que contemplar. No, ahí, tenemos, más bien, algo que tenemos que estudiar. Bien, bueno, pues, ahí, vamos a ver algunas claves, algunas inspiraciones, también, de otros artistas, que me han inspirado para esta reflexión sobre las mesas. Y yo quería seguir, ahora, con algunos ejemplos de su utilización para la fotografía histórica. Una vez más, estamos aquí, en el Museo Wolfgang, en Essen, con una gran colección de fotografías. Y, con motivo del centenario del fotógrafo alemán Otto Steinert, hicimos una pequeña presentación, porque ya había grandes exposiciones que habían sido realizadas sobre este fotógrafo. Intentamos ser muy, muy precisos, porque Otto Steinert, gran fotógrafo, estrella de la fotografía, estrella de este movimiento de la fotografía subjetiva al principio de los años 50, y profesor, además, tenía una gran influencia en la escena alemana. Era muy, muy preciso con sus estudiantes. Había las jerarquías de formatos. Incluso, incluso, tenemos ahí el famoso formato Otto Steinert, 55 de 60. 55 por 60 para cada copia, 100 modelos, cada copia de exposición, ha sido contrapegada sobre un cartón en una dimensión de 60 por 55. Esto era la apoteosis, digamos, del positivado. Y lo que hemos enseñado aquí, en esta pequeña exposición, son obras de juventud. Copias, precisamente, de lectura que había montado ya en páginas de álbumes, pero para él eran estudios, copias de estudios. Y lo que hemos pensado es que, de verdad, vamos a ser muy precisos. Él es muy preciso. Nosotros vamos a enseñar solamente las pruebas, los positivados de lectura en las mesas y enseñar, de hecho, las fotografías hay en su marco, como enseño aquí, de una manera muy sutil, para enseñar precisamente que el cartón, el famoso cartón Steinert, 55 por 60, esta famosa dimensión Steinert, con la copia aquí, aparece como lo hizo él. Hay muchas fotos de Otto Steinert, donde nos enseña, digamos, unas placas de demostración, casi, digamos, una performance con estas placas ahí, con estas dimensiones de 60 con 55. Esto para enseñar también el uso de las mesas en una exposición histórica. Otro proyecto, otro proyecto muy importante para mí, y era una cooperación fantástica con el Fotomuseum Vintage Tour, precisamente, ahí en el Museo Volcán, en cooperación con Katrin Schoeneck, ahora comisaria en el Museo de Berlín. Ahí hicimos una exposición con el título Misunderstanding Photography. Y dentro de esa exposición de manifiesto, teníamos una sección sobre los manifiestos de la fotografía, es decir, manifiesto, empezando precisamente por Stalbot hasta los artistas contemporáneos. Ahí tenemos, precisamente, para que tengan una idea de esta arquitectura, ahí tenemos unos trabajos con, también, una especie de L, una especie de L, para, precisamente, presentar una inversión de los papeles. Tenemos ahí la verticalidad, la horizontalidad, pero ahí tenemos un papel invertido en los climacios. Normalmente, son los textos, los pancletos, los libros, los que están en la vitrina. Y ahí, precisamente, es a la inversa. Hemos puesto ahí los manifiestos con formato grande, con unas copias grandes, en los climacios, en los rieles, ahí, para cuadros, y hemos puesto, al contrario, las fotografías en unas cajas. Ahí tenemos Chospent y Araki. Voy a enseñar aquí, por ejemplo, la constelación. Ahí teníamos, a la vez, un Augsarbeiter, extracto de un texto publicado en las páginas del Arbeiterfotograf, que contrasta bastante, precisamente, ahí el Arbeiterfotograf, era, digamos, ahí el órgano de la fotografía obrera, de los obreros, frente a un texto, un texto horrible, de Heide Kurtzwein, que describe el papel de la fotografía para el nacionalsocialismo. Ahí tenemos dos protagonistas que se enfrentan a que ahí teníamos un texto de August Sandberg sobre la fotografía, una conferencia que él realizó en la radio, en el 31, sobre la fotografía. Bueno, pues ahí tenemos, precisamente, digamos, unos textos. Ahí tenemos la composición, ahí la manera de enseñar las copias. Ahí tenemos, precisamente, Edward Benzten, que acompaña aquí el texto, el manifiesto, también, del Grupo F64, este grupo de fotógrafos americanos, Grupo F, ahí, lo siento muchísimo, pero no se ve muy bien el texto, ahí tenemos un manifiesto, tenemos ahí, precisamente, algo que, precisamente, viene de los fotógrafos que querían preconizar una profundidad y una presentación de la manera la más borrosa posible. El manifiesto del Grupo F4064 de estos fotógrafos de los años 40 en California. Aquí, voy a enseñar una doble página, de ahí, un libro de Sherman Krull. Sherman Krull, ahí, tiene estas dos páginas, es una recopilación de 31, un estudio de desnudos, donde habla, precisamente, de que el fotógrafo es un testigo, el testigo de su época. El verdadero fotógrafo es el testigo de todos los días, es el reportero. Es decir, que ella habla mucho del reportero, Germaine, para decir, a la vez, en este manifiesto muy bonito, que tenemos que hacer desnudos. ¿Por qué? Porque es muy bonito, precioso desde siempre, y una mañana de verano, esto me ha gustado mucho. Bueno, pues, en este libro de desnudos, habla de esto, precisamente, habla de la fotografía de los reporteros, en aquel entonces habíamos enseñado copias en el Museo Wolfgang, también mendigos, ahí, cerca del río Sena. Ahí tenemos, precisamente, otro ejemplo, otro ejemplo, después de los vagabundos indigentes, tenemos otros dos textos que se han opuesto, Albert Henspat, y Láser Molinov, en aquella época, Albert Henspat, en un texto titulado, Zille, es decir, ven ustedes aquí, que los textos de verdad se reproducen en facsimile, ahí como lo ha hecho Albert, aquí, en un anuario de la fotografía, publicado por primera vez, en 1927, con el título, Zille, lo cual significa meta, objetivo. Aquí es lo que hemos enseñado en la vitrina, es decir, precisamente, ahí, una fotografía, una fotografía, ahí, una copia, una fotografía famosa, con la cabeza, ahí, de una víbora, del 25. Otro ejemplo más, aquí, la respuesta de Laszlo Moholy-Nagy, de Beispilosofotografía, la fotografía sin precedente, donde Moholy-Nagy habla de las nuevas formas de visión, que él recomienda la fotografía científica, también las experimentaciones fotográficas, y vemos aquí, precisamente, lo que hemos puesto en la vitrina. Y era precisamente unas partes del cuerpo, dos partes, dos tomas de vistas, muy, digamos, muy, muy importante. Ahí tenemos la huella, la huella de Molino, es decir, su cara, que se transforma, ahí, en un creciente de luna, y la mano, la mano con su nombre, Moholy, que estaba en la vitrina, una vez más, se lo enseño aquí, así, de esta manera, es decir, que ahí hemos puesto un cartón neutro, hemos puesto las copias aquí, que valen mucho, una fortuna, de verdad, una copia, una fotografía de Laszlo Molino, vale mucho, estas fotografías, son iconos de la modernidad, y precisamente, estos iconos, no estaban colgando de la pared, estos iconos, estaban ahí, colocados en una mesa, sobre una mesa, de manera horizontal, en un plano horizontal, para enseñar que, de hecho, eran materiales de pensamiento, de reflexión, esto, es lo que quería Moholy, y los manifiestos terminaron, precisamente, con un texto de Marfe Roosler, aquí, y un texto de Hito Stahl, en defensa de la imagen pobre, y una vez más, aquí, hemos enseñado, precisamente, en una tabla, hemos enseñado, una vez más, su manifiesto, en defensa de la imagen pobre, digamos, que hemos publicado, en IFLAX, bueno, pues, llegamos al centro, Pompidou, aquí, para un último ejemplo, de la exposición, de la exposición, de Adam Brumberg, y Oliver Chanarin, Divine Violence, aquí, en esta exposición, aquí, en la pared, hemos colgado, este ciclo, que se llama, The Holy Bible, todas las páginas, de una Biblia, con fotografías, con archivos, cubierto, por fotografías, todo esto, Archive of Modern Conflict, en Londres, aquí lo hemos puesto, también, y ahí, en las mesas, en las cinco mesas, ahí teníamos, cuatro ejemplares, es decir, veinte, en total, de su libro, de su libro, sobre, que se llama, War Crime 2, es decir, el ABC de la guerra, de Bertolt Brecht, que ellos, han recubierto, con imágenes, mediatizadas, de la guerra, del Golfo, bien, bueno, pues, ¿qué es lo que nos da esto? Esto nos da una idea, breve, pequeña, algunos ejemplos, donde vemos que, lo horizontal, desempeña un papel importante, para el año 2022, habrá, en el centro Pompidou, una exposición, sobre August Sanders, y la idea que tenemos, es presentar el trabajo, de este fotógrafo, sobre la sociedad alemana, para acompañar, los grandes, siete grandes grupos, después de su trabajo, acompañar, estos siete grandes grupos, con las siete mesas, que nos enseñan, al fotógrafo, trabajando, muy bien, pues, ahí, brevemente, era una especie de idea, sobre, esta idea, de la cita, de George Didi, Uberman, es decir, la idea de enseñar, de hecho, al fotógrafo, trabajando, mientras está trabajando, mientras está, pensando, reflexionando, sobre las mesas, como un espacio, operativo, de trabajo, esto me ha gustado, muchísimo, y por eso, también me ha inspirado, me ha inspirado, mucho, precisamente, y, la entrevista, de George Didi, Uberman, es una entrevista, que me ha, inspirado, también, después, de la exposición, y, muchísimas gracias, por su atención. Muchas gracias, Florian, disculpad, los problemas técnicos, espero que ahora, se me escuche bien, si alguien, me puede, Coten, podrías decirme, si se me... Se te escucha perfectamente, Marta, muchas gracias, siento muchísimo, los problemas técnicos, que hemos tenido, al comienzo, tanto yo, en mi presentación, como creo que, la traducción, simultánea, así que, os pedimos disculpas, por estas molestias, y, en todo caso, muchísimas gracias, Florian, por este magnífico, despliegue, de casos, y, cómo se entretejen, entre ellos, para reflexionar, sobre estas dinámicas, que ponen, de manifiesto, las exposiciones, y que, estirando, el hilo, de las reflexiones, de Didi Uberman, tú has llevado, también, al campo, de lo que implican, o que se ponen, en juego, en lo concerniente, las imágenes fotográficas, ¿no? Y, en esa relación, que comentaba al principio, que no sé si se me escuchó, entre el prestigio otorgado, los valores estables, otorgados a una obra, y en la desvaloración, de un documento, de trabajo, ¿no? Y que, creo que, y que creo que, justamente, la mesa, la tabla, contribuyen a problematizar, y reflexionar, sobre esta, posible, posibilidad, de discutir, replantear, cuestionar, estas atribuciones, ¿no? Antes de, empezar a, transmitir, a los comentarios, que están llegando, en este momento, quizás, señalaría, o te plantearía, dos cuestiones, una, haciendo referencia, al primer ejemplo, es, que, la necesidad, de atender, al estatuto, de las, de las imágenes, que se exponen, para, preguntarse, qué es, qué es lo más indicado, a la hora de exponerlas, la, la autoría, la, el estatuto, pero a la vez, como ese estatuto, es, algo que, que posiblemente, va a estar, trastocado, por el simple hecho, de ser expuesto, ¿no? También, o ratificado, o incluso transformado, ¿no? Y que, por lo tanto, es una, es una, es una cuestión, que está en movimiento, no es, no es estable, no está fija, quizás, eh, pide un, cuestionamiento, o un, preguntarse, singular, y, condicionado, por los contextos, en cada momento, de una manera, muy activa, ¿no? Y, la segundo, cuestionamiento, o la segunda, la cuestión, que me gustaría, compartir contigo, y que me ha parecido, muy interesante, de todos los casos, que has ido, enseñando, especialmente, los últimos, o desde, en todo caso, desde las mesas de Tillmans, pero también, los últimos casos, que nos has enseñado, ¿cuál es la percepción, que vosotros, habéis tenido, que tú has tenido, como comisario, cuando ha habido, esas inversiones, tan importante, entre lo que se, cuelga la pared, y lo que se instala, la mesa, como recepción, por parte de ese espectador, es decir, en las mesas de Tillmans, hay una experiencia corporal, ¿no?, para leer, todos esos documentos, realmente, intensa, ¿no?, y muy fuerte, y muy distinta, a lo que es, leer, textos, en una pared, y me gustaría, quizás, que pudieras hablarnos, de esas recepciones, de los visitantes, cuando esos órdenes, de lo que iría, en una vitrina, o lo que encuentran, finalmente, colgado en una pared, está invertido, está alterado, y que, por lo tanto, invita a otra, experiencia corporal. Marta, de hecho, no he oído la traducción, dice él. Perdón, Florian, voy a repetir, muy rápidamente, una cuestión, que me parecía interesante, de recuperar, que es todo ese, ese cambio, en la experiencia corporal, del visitante, corporal, de comprensión, de los documentos, de las obras, que están dispuestos, y si teníais algún, habéis podido recoger, por parte de los visitantes, esa experiencia, de cómo, comprender, interpretar, valorar, esa nueva experiencia, que estáis planteando, e invirtiendo, los lugares habituales, de contemplación, de lectura, de comprensión, y partía, hacía referencia, me parecía que las mesas de Tillmans, con todos esos documentos, de las mesas de la Tate, claro, implican, una postura corporal, y una interpretación, de las piezas, de las obras, muy intensa, muy fuerte, ¿no? Y muy distinta, a lo habitual, ahora, mientras te dejo responder, iré, iré, también, mirando, las comentarios, del público, sí, sí, muy bien, efectivamente, una pregunta, excelente, excelente, yo pienso, efectivamente, que, la importancia, la experiencia del cuerpo, la experiencia corporal, es algo muy importante, ¿qué ocurre, cuando uno está de pie, ahí, frente a un cuadro, muy grande, por ejemplo, que está en la pared, colgado de la pared, o, como diría yo, que enseña, todo su aura, esta forma de contemplación, de una imagen, orática, plena, plena, digamos, de aura, y a mí me parece, que la fotografía, y el museo, tiene, una relación, digamos, más bien, delectiva, con esta, noción, precisamente, del aura, ¿qué ocurre, cuando tenemos, las dos posturas, las dos, de movimiento corporal, pues, uno, está, enfrente, por ejemplo, de una copia muy grande, que dice, yo soy una obra maestra, soy una obra muy importante, soy un lienzo, soy un cuadro, y al mismo tiempo, tenemos una postura, como diría yo, una forma de lectura, mucho más modesta, es decir, que uno, como visitante, está mirando, mirando algo, sobre una mesa, uno lee cosas, y no es una forma de contemplación, es una forma de lectura, lectura, que al mismo tiempo, tiene una cierta presencia, en el espacio, una mesa, algo, precisamente, que también, reviste una importancia, en el espacio, que está ahí, y, precisamente, es lo que hemos intentado, en esta primera exposición, de Berlín, es lo que hemos intentado, presentar, la importancia, de un archivo, en esta larga serie, de mesas, que cruzan el espacio, de manera diagonal, y que se oponen, digamos, a las grandes obras, por lo tanto, yo, a mí me gusta muchísimo, esta idea, de esta idea, de que hay distintas formas, de lectura, de una imagen fotográfica, precisamente, tenemos la idea, de contemplación, de transformación, de una fotografía, utilitaria, que precisamente, son estas tomas, de vistas, fotogramétricas, es decir, que hay, digamos, otras imágenes, donde vemos, precisamente, al ayudante, del fotógrafo, ahí, con, un metro, para medir, una escala, es una fotografía, utilitaria, transformada, en una gran imagen, cuadro, delante, del que uno, está ahí, contemplando, lo que ve ahí, y otra manera, para cambiar, el modo de lectura, para cambiar, también, la mirada, mirada, sobre una mesa, leer, y la inteligencia, de Tillmans, ha sido, que ha jugado, precisamente, con estos dos, registros, es decir, que dijo, está este momento, orático, este momento, orático, también, frente a una pared, y también, el momento, para mirar, en una mesa, como lo hizo, al principio, donde ha, presentado, su trabajo, de selección, precisamente, las páginas, impresas, es lo que enseña, la página, impresa, y la idea, de leer, en la mesa, es, una lectura, de documentos, que hay que leer, ahí no se trata, de la estética, de un estilo documental, es algo, puramente, que tenemos, que leer, y, el concebir, exposiciones, como lo ha hecho, Tillmans, bueno, pues, esto demuestra, que, podemos presentar, grandes imágenes, abstractas, documentales, muy bonitas, y cambiar el registro, y luego, ocuparse de algo, que hay que leer, y presentar algo, que hay que leer, esto es una gran inspiración, a mí me parece, también, que el cuerpo, del espectador, frente a una copia, muy grande, es otra forma, de poder reflexionar, sobre una imagen, o leer, de alguna manera, precisamente, de manera horizontal, bueno, yo, una última cosa, era, precisamente, un acto, iconoclástico, en esta exposición, de manifiestos, decir, que encontramos, o enseñamos, ahora, obras maestras, no en plano vertical, con un marco, diciendo, bueno, pues, soy una copia, muy importante, con un gran valor, no, al contrario, estamos enseñando, fotogramas, de manera horizontal, y somos iconoclastas, como algo, por ejemplo, para Laszlo Molinowski, era algo, precisamente, como un material, primario, para ampliar, la visión, la fisiología, humana, por lo tanto, precisamente, es este juego, un poco dialéctico, entre, digamos, dar un aura, a algo, algo, que, precisamente, es una fotografía, puramente, fotogramética, y quitar, el aura, a algo, como Molinois, una fotografía de Molinois, por ejemplo, que forma parte, de las obras maestras, de la modernidad. Sí, lo que, lo que comentas, sumamente, importante, e interesante, por todo el desplazamiento que implica, y que ese desplazamiento es el que, justamente, permite, también, de seguir pensando, en la transformación, que opera una exposición, en cualquier material, que pasa por ella, también, y esto, me parece, que es una de las, quizás, urgencias, o necesidades, desde hace, algunos años, ¿no?, de replantear estas lecturas. Me gustaría compartir contigo un comentario de una de las, de Merche, una de las personas que nos ha seguido. Muchas gracias por su interesante presentación. En el primer trabajo que nos ha mostrado sobre pequeñas fotografías de archivo, ha comentado que habían cambiado de significado. Eso suele suceder con las fotografías de archivo. ¿Qué piensas sobre la utilización de fotografías de archivo con un significado diferente por el que fueron tomadas esas fotografías? Me imagino que se refiere al primer caso de la exposición que nos has mostrado. Pues sí. De hecho, vuelvo yo a una metáfora de la fotografía, noción que a mí me gusta muchísimo, que estamos perdiendo y precisamente es la idea de la imagen latente. De verdad. Como saben, en la época argéntica hemos expuesto una película, un positivado fotográfico, había que revelar todo esto para hacer visible lo que había sido expuesto en la película o en la copia. A mí me parece que hay otras formas de imágenes latentes en una fotografía. Es decir, con el tiempo nuestra mirada cambia profundamente y lo que descubrimos son cosas, detalles que en aquella época eran invisibles cuando veíamos la fotografía porque formaba parte de la mirada diaria sobre una cosa. Es algo que es fantástico precisamente con la fotografía. Es decir, que ahí tenemos efectivamente esta cualidad, este poderío de una imagen latente, otras formas, otras lecturas de imagen de otros contextos. A mí me parece de verdad, a mí me parece que es algo apasionante. Apasionante y también es nuestra misión como comisarios, comisarias, conservadores. Es nuestra misión. A mi modo de ver, siempre tenemos que intentar ser muy claros con las funciones de las imágenes. Es decir, con este primer caso, ahí donde yo de hecho me enfrenté a este proyecto, pues yo he pensado tenemos que enseñar el archivo a toda costa. No podemos transformar esta fotografía o transformar esta toma o esta fotografía muy utilitaria o este fotógrafo utilitario que no se consideraba como un artista. Eran tomas de vistas funcionales. No lo podemos transformar en un artista, pero al mismo tiempo, digamos que el jugar con esto, el juego con los visitantes, el realizar copias grandísimas, magníficas también de estas tomas de vistas, pues esto precisamente consiste en exponer un poquito el genio de la fotografía. Es decir, que existe esta forma de autor, el genio del medio, del medio, es la modernidad de la fotografía. incluso una fotografía utilitaria que precisamente es este planteamiento de Fritz Tildemans que fotografiaba todo Berlín este para los arquitectos y los urbanistas, pero esto cuando lo exponemos, lo ampliamos, se transforma en un cuadro absolutamente magnífico. Ha sido un juego con el espectador y también era importante decir al mismo tiempo que queríamos reconstruir el contexto, los contextos de esta fotografía y esto es lo que me parece importante a mí para nosotros nunca, digamos, nunca tenemos que esconder, nunca tenemos que esconder las funciones auténticas de una imagen. Es decir, que siempre hay que ser precisos, reflexionar sobre la manera como podemos visualizar o hacer visibles las funciones de una fotografía. Gracias, Florian. Gracias, Florian. Il y a une autre question de Ramón Esparza que j'aimerais partager avec toi. Alors, il nous dit, voilà, le tableau Les fiançailles de la Vierge de Rafael y Sanzio. Rafael y Sanzio se trouve au musée de Brera pendu à une hauteur un peu plus basse que la normale. L'idée, c'est que le spectateur doit se baisser un petit peu pour placer son oeil à la hauteur de l'axe visuel du tableau et de cette manière, être conscient de la façon dont le tableau l'inclue. Voilà. Est-ce que l'on pourrait parler de la recherche d'un effet similaire dans les exemples que tu nous donne ? Entends-tu que se refiere à cette inclusion du spectateur dans le cadre, de que le visitante soit conscient du mode en que le cadre de la ce est-ce de l'expérience dans les exemples dont vous avez parlé. Malheureusement, je ne connais pas. Desgraciadamente, je ne connais pas ce qu'on connaît ce qu'on connaît de la Ville. Bon, je ne connais pas ce qu'on connaît à toute façon. Je ne connais pas ce qu'on connaît. Je ne connais pas de l'expérience De una manera, ¿cómo podría decir yo? No es una perspectiva la que tenemos que buscar de verdad, de una manera, así como lo has dicho, no, una perspectiva conceptual para reflexionar sobre la verticalidad y sobre la horizontalidad. Digamos, más bien una perspectiva, digamos, ¿cómo diría yo? Una perspectiva conceptual, digamos, de algún modo, es decir, reflexionar qué es lo que enseñamos en un lienzo colgado en estado vertical cuando se dice, por ejemplo, pues aquí está encuadrado, es una obra, tenemos un título al lado y lo que tenemos a nivel horizontal, bueno, pues más bien es algo que nos dice, ojo, cuidado, más bien yo soy algo que busca su estatus todavía. Soy quizás una copia de lectura, a lo mejor soy un documento, a lo mejor soy algo que tenemos que relacionar con lo que vemos, de hecho, pero bueno, a nivel vertical. Es decir, que ahí no es la búsqueda de algo escondido y oculto, más bien es algo que tenemos que hacer de manera muy transparente. Muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, así que quizás podemos, no sé si tú, Florian, querías añadir alguna cosa. Por mi parte, simplemente agradecerte este trabajo que has hecho poniendo en relación todos estos casos para reflexionar sobre esta cuestión del estatuto de las imágenes fotográficas, sus movimientos, los cuestionamientos necesarios, es como si no podría, no debería nunca darse por hecho lo que cuenta una pared o lo que puede contar una mesa o lo que puede contar una vitrina, y que estos estatutos deben ser revisados cada vez según las piezas. Me parece que es un poco el fondo con el que empezabas o que en todo caso estaba entre las líneas y las reflexiones de las reflexiones de Didi Huberman al principio de tu charla y que se ha ido desplegando de distintas maneras y con distintas problemáticas en los casos que has mostrado. Así que estamos muy agradecidos por esta… perdón, porque… felicitaciones por la charla, muy inspiradora, a pesar de los problemas técnicos. Nosotros reiteramos disculpas por las molestias ocasionadas y no sé, Florian, si quisieras añadir algo más, si no lo dejamos aquí. Solamente gracias, gracias por tu lectura, digamos, de tu interpretación, gracias, de verdad. Siempre es el propósito que tenemos, llegar a algo en una exposición, como lo decía un poco Panofsky acerca de la perspectiva. Una exposición es una forma simbólica también, es decir, que cada detalle tiene un significado, nos dice algo. Y también, de hecho, pues hay, como diría yo, hay un teórico que se llama Bernstic, que nos dijo, bueno, que había que desarrollar para la fotografía algo como si fuera una filología auténtica, filología del ojo. Es algo muy bonito, ¿verdad? A mí me parece, por lo menos, que es muy bonito. Hay que reflexionar de esta manera. Cada copia, cada apositivado, cada imagen tendría que ser acompañada por algo que dice, soy una copia de exposición, copia de prensa, imagen de lectura. Desarrollar, como lo hicimos para la literatura, la película, el teatro, el cine. Una filología de conocimiento, de estimación, digamos, para la fotografía. Eso es algo, digamos, que podría ser el objetivo, la meta que buscamos. Sin matar la fotografía con una filología polvorienta, ¿verdad? Más bien una filología de los aficionados que adoran el objeto de la investigación. Eso es. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo y escucharte. A todos los que nos han seguido hoy, invitaros a nuestra próxima conferencia, que será el próximo martes y que será a cargo de Laura González Flórez, curadora e investigadora mexicana, que nos hablará sobre las exposiciones de fotografía en México, especialmente en el siglo XX, y cómo esa historia de las exposiciones también corre paralela al inestable pero vigoroso vínculo con el relato histórico y político de México. Así que os esperamos a todos. Esperamos con muchos menos problemas técnicos de los que hemos tenido hoy el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Florian. Gracias, Marta. Gracias, gracias, Marta. Gracias. 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 Gracias.